Otra vez la LFA está teniendo un partido lleno de emoción y con el score para nadie todavía, Chad Johnson tiene la anotación, Chad Johnson, anotación, sí, está usted escuchando bien, anotación de Chap, ocho, cinco, para los fundidores, solo, 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 Coach Mundo. Ya le había completado un pase en la cara a Chuy Cantú, ahí vemos cómo el movimiento que hace deja totalmente sin oportunidad a Chuy Cantú, y lo demás pues es simplemente atrapar el balón y festejar de una manera muy emocionante, Chad Johnson. Bueno, ahí está. Se enoja Cantú, él esperaba. Es que supone que es cobertura dos, él debería haber recibido la ayuda del safety, no ocurre así, el safety estaba ocupado con el receptor interno, y eso es lo que Cantú, pues, no le gusta, se queja, ¿no? Cantú lo juega de esa manera porque sabe que tiene la ayuda del safety. Pues acaba de perder alguien los tacos para todo el estado de producción. ¡Tavo! ¡Ey, pues debes los tacos!